Felicidades a todos mis infamosos del barrio Vamos a iniciar buenas noches Queremos que todo mundo baile Queremos que todo mundo goce Este tema dedicado Para Carlos Salazar Toda la banda presente Y arriba todos los Cholos, 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 cholos Todos los soldados De la cuatro, dos, 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 dos ¡Que suene! ¡Sobroso! Pero a partir de ese momento Quiero que la saques a bailar Iniciamos En el 16 aniversario De todo mis infamosos, infamosos, infamosos Y arriba todos los soldados Estamos aquí De la cuatro, dos, 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 dos Toda la maldita Soldados De la cuarenta y dos Venga para El Juanito Y aquí está en la cuatro, dos, 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 dos Sobroso Sobroso Desde los olos del Bronx Y ladren perros Porque somos Sus padres y maestros Niños malos La maldita condena La maldita condena Atentamente Super can Huesitos Y el garro Y el garro La familia Dorado Cambrano Hasta Brooklyn Nueva York Escucha Escucha El lente más cachondo Ahí está por el lente más cachondo El Juanito Que suele Ahí está por el Silver Yo de la familia Pérez Llamo para el que lo baile Mi padrino El Benji Y vamos a ponerle más sabor Más sabor Más sabor Y más sabor El más victorioso Estamos iniciando En el famoso Quest Palace Escúchalo Baila Mi madre Me dio la vida Y Dios Su bendición Pero a ti te pido Un saludo Para mi organización La sangre sonidera Contigo de corazón Es Smokey El Lobo Mario Ortiz Anita Tony Cortés Es Melvin Es Creppy Es Inmancito Miguelón El Marcos Maggi Es Humberto Vengan para Kitana Paraónico Latino Siempre en declaración Con quien Ya llegó la party Mi marina la party Para el sonido famoso Hoy con el más victorioso Dice Fumando mota Balamos goca Ya llegó el gusano Con toda su plata Para Junior Mente Al grito de guerra Todos los niños 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 Malos 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 S-Botas S-Botas Chinaca Rockero Payaso S-Sombra El Junior S-Wish Azteca Chalo Casper Pompeye Uno Y todos los que faltaron Saludos para el viejo lesbiano Hoy nos acompaña De parte del Cibet Ya se va Como el popo Y la mujer dormida La Virgen de Guadalupe Está reconocida Porque bautizó A la banda Más maldita Les puso Los solos de Bronx 1-6-7 La 13 de Azuaria Para toda la vida El chino Lobo Chivo Ese duende Vengo para Smiley Gasper El Chay El Oso Y toda la banda De la 1-6-7 Si señor Bueno pues mis amigos El primer número Para saludar a toda la gente Que nos está acompañando Un saludo muy especial